Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de mí. Mi pequeña poesía, de alegros y de balas, mi tabaco, mi tango, mi boñado de espinos, me padeo los hombros, me abrigo toda el alma, mi penúltimo whisky, que va a dar sin beber. Llegará tan de lente, mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punta, cuando se dan las alegrías. Hoy, que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré con tanta fe, sé que en nuestra esquina busca estar, todo de tristeza hasta los pies. Habrá, abrázame fuerte, que por dentro, oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que a ver. Alba mía, vamos lleno, llegaría no, lloré. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren, los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa, perfumada de aquel verso que, Mónica, yo te pude decir. Andaré tantas cuadras, y allá en la plaza Francia, como sombras furgadas de un cansado malé, repitiendo tu nombre por una calle larga, se le dan los recuerdos, de puntita de pie. Moriré en Buenos Aires, seré de madrugada, guardaré más pensadamente las cosas de vivir. Mi pequeña bolsilla, el gato de dioses y de paz, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spring. Me ponderé en los ojos, me abrigo toda la lua, mi periódico y moriris, que más infelé, llegará tan caliente, mi muerte enamorada, yo estaré muerta pronto, cuando sea nacer, cuando sea nacer, cuando sea nacer. ¡Gracias! ¡Gracias!